Soy CEO de Semilla Nueva, una organización de impacto social. Estamos recibiendo el premio de innovación para el desarrollo. Innovar no significa tener que inventar algo nuevo o inventar la rueda. Simple y sencillamente puede ser también mejorar algo ya existente, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros agarramos el maíz, algo culturalmente aceptado por todo Guatemala, y simple y sencillamente lo mejoramos. Lo fitomejoramos. ¿Qué quiere decir fitomejoramos? Lo mejoramos. Tenemos un maíz biofortificado. Nosotros agarramos maíz y, vía procesos convencionales, naturales, logramos meter más zinc, más hierro y más proteína al maíz. Haciendo esto, nuestra misión, nuestro objetivo es luchar contra la malnutrición en Guatemala. Gracias. 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 Gracias.